A dos semanas de los incendios forestales en Uruapan y Tancítaro, aún no se tienen personas detenidas. El director de la Comisión Forestal del Estado, Roberto Pérez Medrano, informó que ya se trabaja en las investigaciones junto con la Fiscalía contra delitos ambientales para dar con los responsables de las conflagraciones. De igual forma, anunció que emprenden ya recorridos por las zonas afectadas y algunas otras para evitar que se establezcan acciones del cambio de uso de suelo. Informó que fueron 475 hectáreas siniestradas en el Cerro de la Cruz, en Uruapan, de las cuales 70 fueron de arbolado adulto y 20 más en el pico de Tancítaro. Por su parte, el delegado de la Comisión Nacional Forestal, Osvaldo Fernández Orozco, anticipó que en breve iniciará la restauración de las zonas forestales afectadas por los incendios recientes. Dijo que serán 100 hectáreas entre Uruapan y Tancítaro. Yasmin Ferreira, Respuesta.